Muy bien, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la Federación de Autismo de Madrid por estas quintas jornadas. También, por supuesto, a la gerencia del Hospital Grigoro Marañón, a su dirección médica, a todos los profesionales sanitarios y también me gustaría en nombre del Grupo de Izquierda Unida también trasladar un saludo a todas las entidades, a todos los voluntarios que trabajan día a día muchas veces, bueno, muchas veces de forma anónima y también alguna vez con poquitos recursos para mejorar la ayuda a todos los, bueno, todos los afectados por esta enfermedad. La verdad es que para mí es un auténtico honor hacer una introducción sobre esta ponencia, una ponencia clave en las jornadas que celebramos hoy. Últimos avances de investigación, sobre la detección temprana del autismo y también es un auténtico honor presentar a la ponente que va a realizar esta ponencia. Bien, de forma breve, hacer un comentario, por supuesto, no soy un experto en la materia, pero sí, bueno, pues de la importancia de tener el conocimiento por la responsabilidad política que tengo. Soy portavoz del Grupo de Izquierda Unida, la Comisión de Sanidad, en el Parlamento de la Asamblea de Madrid, una comisión donde tratamos aspectos importantes y, como bien decía mi compañera de Parlamento, Amparo, bueno, pues estamos ante, dentro de la asistencia sanitaria, una de las materias donde, sin duda, tenemos que avanzar también políticamente en la Asamblea de Madrid. Como sabéis, las comunidades autónomas tienen la mayoría de las competencias en el tratamiento, en la asistencia sanitaria y, sin duda, esto es uno de los temas que tenemos que seguir avanzando. Como os digo, por los temas que estamos tratando y la importancia de que todos los grupos tenemos que tener el máximo conocimiento, pues a mí sí me gustaría referirme a los estudios publicados que se han realizado en los últimos años, que hay que decir que han tenido un imparable crecimiento sobre el tema del autismo, que demuestra el interés a nivel científico por desvelar las claves de este trastorno, así como los nuevos puntos de vista a la hora de llevar a cabo estas investigaciones, por lo que hemos visto en los últimos tiempos. Sin duda, ha habido avances en el campo de la genética y en las técnicas de neuroimagen y también, en mi caso, pues nos llama la atención los cambios del modelo diagnóstico que no ha convencido siempre a todos los expertos. En todo caso, hay que reconocer que desde hace tiempo se viene hablando de la incidencia de los factores medioambientales en la salud en general, en el caso de los trastornos del neurodesarrollo que cada vez parecen adquirir más relevancia. Sin duda, cuando ves los últimos informes de los que se están publicando, vemos cómo se han avanzado muchos factores relacionados con la enfermedad, por ejemplo, factores relacionados con la genética, donde algunos de los avances se aceleran a medida que se comprende más la relación entre nuestros genes y nuestra conducta, que van perfeccionando los modelos. Sin duda, la epigenética y factores ambientales, la epigenética que está irrumpiendo con fuerza en el campo de la investigación, como decía antes la neuroimagen, los avances técnicos en los sistemas de radiología y medicina nuclear están permitiendo adentrarnos en un mundo hasta ahora, bueno, hasta ahora parecía más vetado según los profesionales y los expertos. Sin duda, la epidemiología, un valor que es muy discutible en muchos informes sobre la prevalencia de los TEA en muchos países y, en ese sentido, pues se tiene que avanzar más en las investigaciones que se están realizando en España. Por último, un factor importante como es la conducta y la terapia, donde, bueno, distintos modelos nos han puesto en evidencia que es una gran herramienta, sobre todo para disponer de estudios de eficiencia y eficacia a la hora de obtener nuevos fármacos. Bien, en definitiva, es una jornada muy interesante y, como decía antes, es una ponencia muy interesante también sobre los avances de investigación en la detención temprana del autismo. Como decía al principio también Cristian, estamos ante una persona, bueno, pues experta, sin duda, en la materia. Ha dirigido importantes proyectos sobre la intervención de niños y niñas con trastorno del espectro del autismo, también financiados por la Fundación Europea de la Ciencia. Y, como viene en la ponencia, pues Patricia García Primo, que es la psicopedagoga que va a intervenir, forma parte también del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, del Instituto de la Salud Carlos III de Madrid, a la que, sin más preámbulos, pues la doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, la Federación. Es un rato de invitarme y confiar en mi trabajo incipiente. Y arroba vosotros por adelantado por vuestra atención. Voy a intentar ir rápido porque ya hemos tenido un poco mal de tiempo, pero, bueno, espero que durante mi intervención conformemos todos una respuesta positiva a esta pregunta sobre si hemos avanzado en la detección temprana del Ostea, en aspectos relacionados sobre si está justificada su importancia, si conocemos mejor los signos tempranos, si está más concienciada la sociedad sobre la importancia de la detección, si existen experiencias de éxito de TEA, cómo son y dónde se están llevando a cabo en el mundo y, en concreto, en España, si se sienten mejor preparados hasta ahora los profesionales, sobre todo, que han intervenido en estas experiencias, y, por lo tanto, también si existen directrices o recomendaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Si está justificada su importancia, simplemente con el hecho del aumento de prevalencia que ya se ha venido diciendo y que nos indican los últimos datos, el último informe del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, que nos dicen que es uno de cada 68 niños con autismo, en los estudios que han venido desarrollando en diferentes estados de Estados Unidos, ya quedaría justificada la importancia de la detección precoz de cara a la planificación de recursos, sobre todo. Por otro lado, también en España, el estudio conocido de la demora diagnóstica que hizo el grupo de estudio de trastornos de los petroautistas, del Carlos III, en el 2005, ya entrevistando a 650 familias, ya se apuntaba la demora diagnóstica que existía en ese momento, en parte o, sobre todo, debido al itinerario de los recursos profesionales. O sea, los padres se daban cuenta alrededor de los 20-25 meses, que es lo que está marcado en rojo, pero existía una demora de casi 54 meses hasta que recibían el diagnóstico definitivo en el caso del trastorno autista y mucho más en el caso del síndrome de Asperger. Por otro lado, es evidente los beneficios de la intervención temprana, tanto la mejora del pronóstico para el niño, en cuanto a, incluso, estudios que demuestran aumento del CI después de una eficaz intervención temprana, reducción de conductas disruptivas, el desarrollo del lenguaje y la integración escolar, demostrado en varios estudios, pero no solo es beneficiosa para el niño, sino también para la familia, reduciendo el estrés y problemas secundarios que pueden surgir y, además, para la sociedad, pues permite, como decimos, planificar esos apoyos, pero solo cuando esa intervención temprana es intensiva, al menos durante dos años, y se lleva a cabo en los años preescolares. No estamos aquí ahora tratando cuál sería la mejor intervención temprana, pero sí la importancia de que sea lo antes posible. Luego, en cuanto a si conocemos mejor los signos tempranos de los TEA, pues en los últimos años hay numerosos estudios dirigidos a reconocer los signos precoces, tanto estudios prospectivos de niños con riesgo de TEA, ya sean hermanos, niños de bajo peso, prematuros, estudios retrospectivos que utilizan entrevistas a padres o grabaciones domésticas de niños, sobre todo del primer año de vida, del cumpleaños y demás, y nos están indicando que hay signos y síntomas presentes desde los seis meses. Pero puede que no se hacen evidentes hasta que las demandas sociales no estén en el límite de las capacidades y muchas veces buscamos los síntomas que aparezcan los mismos a lo largo de los meses, pero son diferentes dependiendo del momento del desarrollo evolutivo y que vamos a ir viendo. Pero lo que sí que está claro en todos estos estudios, se está demostrando que los niños con trastorno de precoces tienen mayores dificultades que los niños con desarrollo típico o con desarrollo intelectual desde los seis a doce meses en las señales de alerta que son más conocidas, como son la respuesta al nombre, falta de respuesta al nombre, la sonrisa social, menos preferencia por las caras que por los objetos, el tema del contacto visual, la atención conjunta, lo que se dice compartir experiencias, intereses o la atención con los demás y menos frecuencia de vocalizaciones hacia los demás. Pero es verdad que a pesar de indicadores desde los seis meses hasta ahora, o de momento del diagnóstico fiable, se dice desde los 18 meses. Y hasta ahora los indicadores y los signos tempranos que se conocen son fundamentalmente conductas a nivel de observación y que se divide en las tres áreas, en la triada que conocemos del trastorno del espectro autista, tanto a nivel socioemocional, cognitivo y simbólica, y la atención a lo de conducta repetitiva y sensoriomotora, y que serían diferentes tanto a los doce meses como a los doce meses, diferentes a los doce, doce, doce y doce y doce meses. Por otro lado, a pesar de los numerosos hallazgos y los marcadores biológicos que vienen apareciendo en los estudios, sí que es verdad que hay ausencia de marcadores biológicos fiables para una detección precoz, de momento para utilizarlos como marcadores en la detección precoz. Pero sí que es verdad que recientemente, la pasada semana, de lo cual también se hizo eco de la noticia, la web de la Federación Autismo Madrid, que salió en la sección de salud del ABC de la pasada semana, un estudio de Baron Cohen, uno de los promotores de la primera herramienta de detección precoz del chat, Baron Cohen con su grupo de la Universidad de Cambridge y un grupo de un centro de investigación de Dinamarca han analizado más de 19.500 muestras de líquido amniótico y concluyen que los niños con TEA pueden haber estado expuestos durante el embarazo a altos niveles de las hormonas esteroideas como son la testosterona, progesterona, cortisol, que explicarían, que entre otras cosas explicarían el por qué el autismo es más común en los hombres. Además han encontrado estos resultados en todos los subgrupos, tanto en el trastorno autista, síndrome de espeje, el tejedeno especificado, pero ahora quieren probar si el mismo riesgo se encuentra en las mujeres, pero insisten en las conclusiones que, de momento, no hay que tratar de bloquear las hormonas, este tipo de hormonas como un posible tratamiento, ya que puede dar efectos secundarios, y tampoco tomar estos resultados como una prueba de detección prenatal prometedora. Pero bueno, es un dato que me parece que era interesante acordar. Y luego también otro estudio muy reciente de un grupo de la Universidad de George Washington que dice que el perímetro cefálico y el reflejo tónico del cuello pueden ser dos indicadores que juntos pueden servir como posibles biomarcadores para la visita del niño sano en atención primaria. En el estudio ellos han probado que utilizando los dos combinados, la medida del perímetro cefálico y del reflejo tónico del cuello, 14 de 15 niños con autismo o 33 de 34 niños con otro tipo de trastornos, o sea, dando un valor predictivo positivo muy alto, se confirmaba que 14 de los que tenían parámetros anormales, tanto en el perímetro cefálico como en el reflejo tónico del cuello, luego se confirmaba el diagnóstico de autismo. Pero si solo se utilizaba o el perímetro cefálico o el reflejo tónico del cuello, los valores predictivos positivos bajaban mucho si lo hacían de forma independiente, pero combinado podría ser una posible estrategia para el screening en niños menores de 12 meses en pediatría. Esto también es el único estudio de momento y algo que sería interesante replicar y seguir investigando. ¿Cuántos existe un buen test para el cribado? Nosotros decimos que no existe un test perfecto, lo que existe son muchísimos, hay más de 30 estatistas, hay una en el 2014 mucho más larga todavía. Es como que a veces sentimos que cada uno va inventando la rueda, va empezando, creando su propio test. Así que de verdad que mirando los valores sensibilidad y especificidad nos quedaríamos con el M-CHAT, que además es el único que está estudiado a nivel poblacional, en muestras grandes, con un nivel de 0,87 y 0,99. La OSI, que es prometedor, es una herramienta, lo que pasa es que es observacional y que se está aplicando en niños desde seis meses en Estados Unidos y que se basa mucho en la vigilancia y el desarrollo, se aplica a los seis, doce y dieciocho meses. Y el SACS también, que se está haciendo en Australia, se ha aprobado ya con 22.000 niños y que en el sistema de salud público con enfermeras y que se aplica a los ocho, doce, dieciocho y veinticuatro meses. Por otro lado, existen recomendaciones de cribado universal, como decíamos, pues sí, tanto a nivel internacional, desde que la Academia Americana de Pediatría en el 2007 publicó su recomendación sobre hacer cribado específico de autismo a los dieciocho y veinticuatro meses. También la Academia Americana de Neurología y recientemente, no lo he puesto aquí, la de psiquiatría, en 2014, también ha hecho recomendaciones sobre hacer cribado específico. Por otro lado, el real decreto que publicó aquí el Ministerio de Sanidad en el 2006, también recomendando la detección precoz del autismo, se publicó un marco estratégico para la mejora de la atención primaria en España, donde también aparece la importancia de la detección precoz. Lo que yo aún más conozco es donde vengo de la Junta de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, que publicó una guía y también recomendaba específicamente la detección, y luego la que publicó el Ministerio en el 2009 sobre la guía práctica que se puede descargar de forma gratuita en Internet, la guía de práctica clínica para el manejo de pacientes con TEA. Lo único que tenemos un poco en contra y que esperamos que en la revisión del 2015 cambie, revierta un poco la opinión, es que el Comité Nacional de Cribado del Reino Unido de momento no recomienda al Cribado Universal de los TEA en las visitas de salud. Así que es verdad que el seguimiento que se ha hecho sobre el programa del chat finalmente era una prueba observacional que tampoco era muy fácil de trasladar a otros servicios y sí que encontró bastantes falsos negativos. O sea, se escaparon bastantes niños con esa prueba, con el chat, que es diferente al M-Chat. Y luego, muy recientemente, también, Autismo Speaks ha hecho beco de una declaración que ha hecho la OMS el 22 de mayo de este año, en la que han firmado más de 50 países de todo el mundo, incluido Estados Unidos, y que han firmado, me parece que son como 13 ojos o así, se pueden descargar también de la página de Autismo Speaks, y en ella, específicamente, hace recomendaciones para asegurar la detección temprana y para mejorar los sistemas de vigilancia y de salud en el mundo que permitan ser más activos en la búsqueda de casos de autismo. Y creemos que esto va a ser un impulso muy importante a nivel internacional. Bueno, y ahora, de lo que yo os puedo dar más detalles, también es del programa de cribado que se está llevando a cabo en atención primaria con el M-Chat en Salamanca y Zamora, desde el 2005. Es el estudio de cribado, del estudio de detección precoz de autismo más grande de España y el tercero de Europa, después del que se hizo en el Reunido y en Holanda. La población diana son todos los niños de 18 meses que asisten al programa de vacunación obligatoria en las unidades de pediatría, astrospecencia y todos los niños de 24 meses que van a la consulta, a la visita del niño sano, que también es obligatoria. Desde el 2005 venimos trabajando y haciendo avances y modificaciones que ahora os voy a ir contando. primero hicimos el estudio de validación con muestra recogida durante los años 2005-2008 donde también forma parte de una muestra del Área 1 de Salud de Madrid que tuvo en marcha un proyecto de investigación el Carlos III durante tres años y está publicado en la revista la Journal of Autism del 2011. Y luego, recientemente, hemos publicado una evaluación sobre el programa en la revista española Anales de Pediatría sobre diferentes resultados del programa de detección precoz no solo en cuanto al cuestionario Medchat los resultados que nos está aportando sino también la opinión de los pediatras de las familias y demás y esto está en el 2013. Deciros de la versión española del Medchat que en principio formaban 23 ítems de respuesta a si y no muy fácil de administrar de responder los padres en la consulta de pediatría simplemente le decíamos en el momento de espera mientras tienen que esperar muchas veces cuando la vacuna en la sala espera para ver si le hace reacción pues se tarda cinco minutos en rellenar y luego le devolvería el cuestionario a la enfermera o al pediatra y ellos en el caso de Madrid pues lo reportaban aquí al Carlos III en Salamanca el equipo que lo está llevando desde la Universidad de Salamanca se considera un Medchat positivo cuando falla dos de los ítems críticos de los que consideran más discriminativos que están ahí del 2, 7, 9, 13, 14, 15 o tres del total y eso indicaría la sospecha que luego hay que confirmar con un algoritmo por cada ítem fallado ya sea vía telefónica o en la última adaptación y mejora del programa vía un programa informático que también os voy a presentar brevemente aquí os presento un poco cómo era el procedimiento tradicional con el Medchat cuando empezamos el pediatra o la enfermera entregaban el Medchat a los padres los padres lo rellenan se graba y se analiza en la Universidad de Salamanca en este caso y si daba positivo se hacía la llamada confirmatoria con esos algoritmos de llamada que fueron desarrollados por la autora original que todavía no he dicho que era la doctora Robbins que publicó su primer estudio sobre el Medchat en el 2001 y que luego nosotros hemos trabajado antes de la validación pues en la traducción retotraducción y estudio pilote y validación de la herramienta estos son los resultados que aparecen en el estudio de análisis de pediatría a fecha cerramos la base de datos para esta publicación en el 2012 en ese momento había 9.524 niños a los que se le habían administrado 12.000 cuestionarios porque había niños que lo habían respondido solo en la visita de los 24 meses sobre todo esos niños que llegaban por primera vez a los 24 meses pero los que habían llegado a los 18 pues luego se les volvía a hacer a los 24 el retest y aquí pues podemos ver como a los 18 meses cuántos niños hubo que hacer seguimiento evaluación los niños positivos hasta esta fecha 852 resultaron sospechosos de los cuales hubo que hacerle la llamada confirmatoria de los cuales 61 se confirmaron a través de esa entrevista de seguimiento y de esos 22 obtuvieron un diagnóstico de TGD y 31 de otros trastornos retraso moderativo trastorno de lenguaje retraso de lenguaje etcétera otros resultados de este estudio es que la demora la edad de diagnóstico bajaba enormemente la mediana es de 25 meses las áreas inscribadas esto es lo de los 38 meses son datos de la unidad clínica de la universidad de Salamanca que recibe niños de otras comunidades de otras provincias de Castilla y León y que los está normalmente recibiendo con la sospecha de detección a los 38 meses y el estudio de demora de diagnóstico decíamos que indicaba que el diagnóstico lo conseguían en el 2005 a los 54 meses con lo cual vemos que con el programa de detección precoz hemos disminuido normalmente la edad de diagnóstico luego también con el programa informático y tradicional se ha reducido bastante la demora de la verificación ese tiempo que pasábamos hasta que localizábamos muchas veces a la familia por teléfono pues con el programa informático que lo hace el pediatra in situ los padres responden al cuestionario y el pediatra o la enfermera puede con los algoritmos directamente a la pantalla confirmar si ese ítem se confirma si es positivo o no pues ahí se reduce mucho el tiempo luego hicimos cuestionarios y grupos de discusión con los pediatras y donde vimos factores de habilidad de satisfacción de carga de trabajo el 74% de los pediatras lo considera el programa totalmente viable el 22% viable con reservas durante la fase de aplicación el 81% dice que no supone un incremento significativo de la carga de trabajo que el tiempo de administración total es de 5 minutos por ahí es una medida entre los que decían que tardaban 10 minutos porque a lo mejor lo leían leían las preguntas directamente hasta veces que serían uno o dos minutos el porcentaje de participación como fue siendo más estable a lo largo de los años en el programa aquí bueno pues eso la carga de trabajo como también eso consideran muy positivo el cambio con el programa con el procedimiento informático y lo que les está suponiendo tanto a los enfermeros como a los pediatras con el mayor conocimiento y coger más confianza en cuanto a sus habilidades para la detección precoz del autismo aunque sea un cuestionario que son los padres los que lo tienen que responder pero simplemente ellos las jornadas que hicimos de las varias reuniones y seguimiento y demás pues está haciendo que ellos también ya sean mucho más activos y estén más alerta y se sientan más capacitados para la detección y la colaboración con otros recursos y luego otros datos de este estudio que más que lo que aportamos nosotros es la relación que tiene luego con otros datos es bueno le hicimos un estudio de costes el importe estimado por caso cribado es de 7 con 2 euros por caso cribado en general considerando que el número de casos con sospecha de alteraciones del desarrollo comunicativo y social aquí no estamos indicando solo los TGD sino todos los que tienen algún otro tipo de trastorno también porque los está detectando este programa y sin esta detección muchos de ellos tampoco habían sido descubiertos o sea habían llegado más tarde seguramente a los centros de atención temprana en el estudio este que cerramos en diciembre de 2012 siendo 53 el caso siendo 53 el grupo de niños diagnosticados con algún tipo de alteración el coste por caso es positivo sería de 1.641 euros pero es interesante el dato de que por cada dólar en atención temprana un estudio que demuestra que la sociedad ahorra 13 dólares en la edad adulta y el ahorro por persona de 3 a 55 años si recuerdan el estudio de 2011 indica que se estaría ahorrando de 656.000 a más de 1.000 dólares los datos actuales del cribado con el MHA 2014 ya se llevan casi 15.000 cuestionarios aplicados a 9.000 niños por el tema del retest que os decía en el momento hay 25 casos positivos de autismo y se han hecho 74 evaluaciones es verdad que la frecuencia no coincide con los datos de prevalencia que igualmente no es lo mismo incidencia frecuencia que prevalencia pero es verdad que por el tema de la edad que es un factor que sabemos que no estamos detectando todos los niños con autismo porque hay niños que aparecen los síntomas sobre todo o son más útiles a dadas más tempranas pero por lo menos sabemos que los que tenemos que detectar se están detectando lo antes posible igual que con el tema de los recursos cuando a veces es verdad que es muy importante que después de un programa de detección haya un programa de intervención pero si no lo tenemos por lo menos estamos con el programa de detección señalando muy claramente la demanda o la necesidad que hay de que estos niños sean atendidos si no están detectados si no tienen como decimos la etiqueta o no está la alarma y ya la precaución o la prevención en marcha no podemos buscar los recursos tampoco también también nos quería comentar la red de investigación la de la que formamos parte que es específica de la infancia temprana del autismo es una red europea que se creó en 2010 y que está liderada por el profesor Tony Charman y que busca el intercambio entre investigadores de estas áreas hay cuatro grupos de trabajo el uno y el dos estudia muestras de riesgo sobre todo hermanos y prematuros y el tema del eye tracking de la resonancia de todo lo que son las tecnologías para la detección y el estudio de la infancia temprana del autismo y el grupo 3 del que formamos parte la Universidad Salamanca y el Carlos III es el de identificar el instrumento de cribado que mejor funcionaría en determinados contextos esta es la página web y a través de esta red realizamos un estudio yo tuve la oportunidad de tener una beca financiada por esta red en la que estuve en una estancia con el profesor Tony Charman en la Universidad de Londres junto con una compañera doctoranda también de Holanda e hicimos el trabajo de comparar todos los estudios que se habían llevado a cabo en Europa de detección temprana de autismo y que pudiera no posiblemente ya sabíamos desde el principio que a lo mejor no íbamos a poder señalar cuál era el instrumento perfecto pero por lo menos sí un método o las variables que pueden estar influyendo los diferentes métodos y que se podrían que podrían ser importantes a la hora de tomar la decisión de qué herramienta elegir para cada contexto entonces hicimos una búsqueda en la literatura y encontramos desde el 1992 que era cuando había aparecido el chat la primera herramienta hasta el 2012 que fue cuando estábamos haciendo el estudio encontramos 16 artículos que se habían publicado sobre detección temprana en Europa pero con el criterio selección de que fueran estudios a nivel poblacional que hubieran utilizado el DSM4 y de niños menores de 4 años nos quedamos solo con 8 estudios que los revisamos en talla y de esos 15 descubrimos o pudimos listar 15 procedimientos de cribado diferentes algunos utilizaban una herramienta específica otros combinación de varias por ese lado descubrimos 15 estudios de cribado y luego por otro lado a través de la red cost la posibilidad de contactos y de tener investigadores de todos los países de la Unión Europea pudimos también tener conocimiento de los 3 estudios que no estaban todavía siendo publicados pero que se estaban llevando a cabo en Francia Italia y Finlandia y en total pudimos concluir que había 18 métodos de cribado diferentes esto está publicado bueno lo acaban de aceptar recientemente y va a ser de libre acceso en la revista europea de psiquiatría de la infancia y de la adolescencia hacemos en esta tabla se presenta un resumen de todas las experiencias de cribado aquí tenemos la nuestra de España con nuestros datos luego Reino Unido Holanda Bélgica Suecia y estos son los 3 que no están publicados todavía pero que nos dieron sus datos para este estudio las diferentes herramientas que utilizan la muestra y diferentes conclusiones o comentarios que podíamos hacer este sería el mapa de la situación con los 9 países y diferenciándolos que están en marcha algunos como el del Reino Unido que se hizo un estudio de cribado concreto que empezó y terminó el único que continúa como algo es verdad que sigue siendo como un proyecto de investigación no está todavía incorporado a la cartera de servicios de Castilla y León pero continúa desde el 2005 es el de Salamanca podríamos decir que se han cribado más de 70.000 niños en Europa para la detección preco del autismo 9 de 28 países de la Unión Europea que supone el 32% han hecho algún estudio o están haciendo Italia y España son los únicos del sur el resto son de Norte Europa Bélgica es el único que ha hecho el estudio de cribado en los Child Care Centers que se llaman que serían como las guarderías de aquí pero que tienen una tensión o sea acuden el 99% de los niños y cinco países están utilizando el M-Chat ya sea el M-Chat de forma única exclusiva o con otras herramientas y a través de este resumen o sea de ver estos estudios lo que hicimos mi compañera y yo fue intentar buscar una lista de variables que nos ayudaran a evaluar los estudios de cribado en general lo que permitieran a las personas que quieren comenzar un estudio de cribado en su área en su país que variables hay que tener en cuenta antes de diseñarlo y luego a la hora también de evaluarlo muy brevemente el programa de detección precoz de trastornos del espectro autista que se ha presentado recientemente en Salamanca porque ha habido una variación y ahora ya no utilizamos el M-Chat sino la mejora que ha propuesto la doctora Robbins que es de 20 ítems en vez de 23 y bueno con el programa informático como decía el M-Chat los cambios que tienes que ahora incluye ejemplos por cada ítem ya no tiene ítems críticos ya todos los 20 son considerados igualmente pasa de 23 a 20 y utiliza tres niveles de riesgo que los digo ahora brevemente si puntúa menos de 3 no haría falta la entrevista de seguimiento si puntúa de 3 a 7 sí que sería necesaria la verificación de la entrevista de ahí la puntuación que sea que de 0 a 1 hay que hacer evaluación y si no no si falla más de 8 ítems tiene que ir directamente a evaluación sin necesidad de entrevista de confirmación porque se considera que es un niño de alto riesgo esto sería el algoritmo un ejemplo de la verificación del ítem 1 por ejemplo bueno pues un poco lo mismo que presentamos el Mchat para el Mchat R con los cambios para de los niveles de riesgo esta sería la aplicación informática como aparece el cuestionario Mchat la verificación que le aparece directamente al pediatra en la pantalla para que él pueda ir haciendo las preguntas y siguiendo el arbolito que llamamos de decisión y luego para apuntar el diagnóstico con nuestra experiencia estamos pues un poco aportando también al movimiento que hay de traducciones del Mchat y tuvimos la oportunidad de invitar a la doctora Diana Robbins a la presentación de Salamán que estuvo unos días con nosotros y nos enseñó esta diapositiva de cómo despierta interés la página web del Mchat donde se puede descargar donde se puede descargar el Mchat de forma gratuita en muchísimos países y bueno pues los datos que hay ahora mismo a nivel internacional nos queda a todos creo clara la respuesta de que sí que hemos avanzado tanto a nivel internacional con un montón de actuaciones como a nivel nacional en España y el autismo deja de ser un problema que las familias tenían que buscar muchas veces por sí mismas el diagnóstico y ellas mismas solos ante la detección a ser un problema de salud pública y de la sociedad y las conclusiones muy rapidito y que seguro que las vale pues que hay que la vigilancia y el desarrollo yo me quedaría con eso que es fundamental para detectar los niños con riesgo de TEA pero que puede resultar insuficiente o sea que además de la vigilancia continua hay que hacer detección específica de TEA y que que es necesario las herramientas estandarizadas que se está avanzando en el conocimiento de nuevos indicadores pero todavía no hay ninguno recomendado a nivel observacional o universal perdón y y bueno esto que ya sabéis esto siempre me gusta compartirlo y me lo enseño aquí mi amiga Leticia del grupo que es material gratuito que es material gratuito que ofrece el centro de control el CDC y que solicitándolo en la web te mandan una caja así a casa de forma gratuita para la vigilancia y el desarrollo y para favorecer en los diferentes centros y además este último que has sacado como la UCA es muy bonito y bueno pues es algo que está ahí que lo podemos aprovechar y algo así en primicia y bueno que todavía no no es público pero que estamos trabajando desde el Instituto Salud Carlos III en la creación del primer registro español de trastornos del espectro autista que se llama RTEA que está ya declarando declarado la agencia española de protección de datos y que esperamos que que sea muy útil para el desarrollo de estudios epidemiológicos para la planificación de recursos y para la investigación de los TEA en general y muchísimas gracias aplausos 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 aplausos